El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo. Queridos hermanos y hermanas de Cubantía, Ministro de Estado, señor Gobernador, señor Alcalde, querido compatriota, digna dama congresista por Junín. Para nosotros sería totalmente penoso que en un gobierno del pueblo hayan discriminaciones de los pueblos. Los espero en Palacio para oficializar no solamente a las comunidades, no solamente a las lenguas, sino que esto debe estar en la nueva currícula por encargo de los maestros y del Perú. Compañeros, el clamor de los pueblos no puede seguir siendo postergado. Pero cuando también el gobierno destina un presupuesto para el pueblo, tenemos que estar organizados para todos poner el hombro. ¿Acaso nos hace difícil a nosotros alombrar una bolsa de cemento para construir algo? ¿Acaso nos hace difícil a nosotros coger una herramienta para limpiar una carretera, para colocar un puente? No nos hace difícil, porque de eso estamos hechos. ¿Acaso nos hace difícil organizarnos para poner al frente a una autoridad? No nos hace difícil. Lo que nos hace difícil es que nos miremos con indiferencia y dejémonos de indiferencias. ¿Acaso no tomamos agua del mismo puquio? ¿Acaso no vivimos en la misma aldea? ¿Acaso no vamos al mismo mercado? Pero si el mercado, la aldea, la escuela, el camino, el puente está en pésimas condiciones, no solamente le corresponde al pueblo, sino le corresponde a la autoridad. Y por eso les pido a ustedes, queridos hermanos, que mientras mejor estemos organizados, mayor predisposición tendrá el gobierno no para destinar los presupuestos, pero que lleguen a las obras, que llegue a la comunidad. Y por eso les pedimos también que en forma abierta, disciplinada, en forma responsable, ustedes sepan identificar también a los mejores profesionales. En cada comunidad, en cada pueblo, hay personas idóneas, hay profesionales íntegros, sanos, honestos. Háganos llegar esos cuadros para que a través de ellos y a través de las autoridades hagamos llegar el presupuesto. El problema del Perú dentro de sus comunidades muchas veces son vistos de otra manera por parte de las autoridades que han pasado. Para nosotros no, porque venimos de una comunidad. Siempre hemos estado organizados, siempre hemos reclamado presupuesto. ¿Acaso no hemos terminado nuestros yanques para irnos a tocar la puerta de la municipalidad? ¿Acaso no hemos ido cada vez al gobierno regional? ¿Y lo hemos encontrado a los gobernadores regionales? ¿Lo hemos encontrado a los alcaldes en su despacho? Muchas veces no. Y no porque ellos no quieran estar, sino porque ha habido un centralismo por décadas, por años. El alcalde, el gobernador, tiene que dejar a un encargado en la municipalidad o en el despacho del gobierno regional para ir a Lima a estar una semana, días tras día, haciendo cola para que le den un presupuesto para darle a la comunidad. Muchas veces se le ha dado un presupuesto, pero ese presupuesto no llega íntegramente a la comunidad. Porque desgraciadamente allá han tenido que ajustarse algunas normas para decirle, toma el presupuesto, pero ¿cuánto es para mí? Eso tiene que terminar. Por eso vamos a destrabar los proyectos para que empecemos de una vez por todas a hacer las obras y que participen todos. Y cuando hay un presupuesto de una escuela, hay un presupuesto para un centro poblado, para la comunidad, tiene que ser de conocimiento de la comunidad. ¿Cuánto es inversión? ¿Cuánto es su presupuesto? Hay que enseñarles los expedientes a la comunidad para que sepa cuánto cuesta el material, para que sepa cuánto es la inversión, cuánto le corresponde a la comunidad. Y por eso tenemos que asumirla porque nosotros hemos estado muchos años detrás de muchas gestiones. Hemos sido hasta los gobiernos regionales y hemos regresado con las mismas, como dice el paisano. Así hemos regresado, sin esperanza. Pero hoy creemos importante que ese dinero que ha estado centralizado tenemos que revertirla. Hoy vamos a llegar a las comunidades, a los centros poblados, a los gobernadores y esperamos, señor gobernador, de que pronto en Junín ya se geste una reunión con su gobierno regional, su consejo regional y todos los alcaldes provinciales y distritales para destinar a Junín lo que le corresponde a Junín. Y la prioridad será justamente esta carretera central para que no más los pueblos estén aislados. de que sirve darle un presupuesto a un distrito si va a costar demasiado caro llegar a una bolsa de cemento y va demasiado caro para que se traslada el personal. Entendido está, claro está, que las vías de comunicación, los pueblos tienen que estar anexados, tienen que estar conectados. es igual que si las venas del cuerpo no funcionan, igual también no va a funcionar el desarrollo de los pueblos si están aislados. Un ejemplo, en mi propia realidad, Cajamarca tiene 13 provincias. dentro de las 13 provincias está la provincia de Chota que tiene 19 distritos. Pero para que eso, algunos distritos para que lleguen a la provincia de Chota tienen que ir por otra región, tienen que ir por otra provincia. Así como en Junín hay muchas necesidades, Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, una región eminentemente minera que le ha parado la olla al país. Siguen explotándose los minerales allá. Y entonces, lo que hemos dicho llegando al gobierno, hacemos el llamado para que no solamente la corrupción devuelva la plata que se ha robado, sino también las empresas que le deben al país para darle a estas comunidades, a estos pueblos, para darle al pueblo que necesita, para hacer las obras. Entonces, ¿por qué no invertir en educación, en nuestros hijos que son bastantes, están sedientos del saber? ¿Por qué no impulsar una verdadera universidad en el Braem, por ejemplo? ¿Por qué no un hospital que es, es uno de los anhelos que vamos a impulsarla? y vamos a destinar el equipo correspondiente para que de una vez por todas impulsemos estos derechos, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación. Estoy pidiendo a sus autoridades, a través del gobernador regional, si es posible, el día de mañana o pasado, a través de ustedes, organícense una comisión, yo los espero, mañana, si es posible, en el despacho, para atender las urgentes necesidades, al final, para darle no solamente agua, desagüe, sino para atender urgentemente a las necesidades, a las necesidades de Cubantía y de la selva central. Muchísimas gracias. Adelante, compañeros. Muy agradecido. Gracias, señor presidente. La palabra a la República, Pedro Castillo Terrones, que ha llegado a la comunidad de Cubantía en este primer encuentro con las comunidades asánicas y nomad Chillengas del Valle de Pangoa. Bien, con esto culmina la actividad de presidente aquí en la región Junín. Retornamos a Estudios Centrales. ¡Ahora!